Yo amo el viento que sopla en mí La brisa fresca indicándome así Que ya se acerca la Navidad y que es tiempo de celebrar Un tiempo tan especial Veré amigos que todo el año no pude ver Y mucho los extrañé Y los regalos les llevaré con amor de mi corazón Que tanto disfrutaré La Navidad Estoy feliz que este tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr El año viejo quedó atrás Lo que se fue no regresará Y entre fotos recordarás lo que ayer viví y ser Yo te regalaré una postal Deseando que viene lo que vendrá Un futuro brillante en nuestra misa Yo amo la Navidad Estoy feliz que este tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr Que voy a lograr Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr